Papi mío que estás en los supercielos, santificadísimo mil veces sea tu nombre, venga tu reino a nosotros porque si es tuyo, ¿verdad? Haz tu voluntad, o sea, así como en el cielo igual en la tierra, ¿sabes cómo, no? Perdóname por esas cosas que a veces hago que, o sea, no, perdón, nada que ver conmigo, no sé qué me pasa, un mal viaje, qué oso. Perdóname por eso, así como yo perdón a los que me hacen cosas en mal plan y con todo el envidio del mundo, o sea, bola de losers, bendice a mi prójimo, a mi papi, a mi mami, a los malacopa, al niño que me gusta, a los mataditos y a todo el proletariado. Nacos, cholos, feos, pelusas, gafisas, chusmas, perrada e indiada, etc, etc, que me rodean, no dejes que caiga en tentación porque, o sea, tú sabes que el diablo es malísima onda y me quiere hacer cosas que yo ni alcanzo, pero la carne es débil, ¿no? Para nada dejes, o sea, porfis, porfis, que se me pegue lo naco, enséñame a ser tan nice como tú, porque tú eres el reino, el poder, la gloria, o sea, eres de otro nivel, tú aquí y el satán por allá, y además eres hiper cool. O sea, sí me entiendes, ¿no? Porque madre, contigo todo fresh, gracias por todo, vales mil, eres súper buena onda, siempre estás y never change, tanto eres por siempre, amén, ¿ok? Sale, bye, besitos, te cuidas, en el nombre del papi, del junior, palomita buena onda, amén.